Muy buenos días querida Sabina, bienvenida a Sabina Grandiosa, su programa de cada lunes a las 8 de la mañana por Mundo Fox. Indira Gratero les habla y vamos a hablar sobre limpiar sus espacios. No sé si de burro ustedes habrán escuchado acerca de que en algunos lugares ponen un negocio y el negocio quiebra y a los dos meses ponen otro negocio y el negocio quiebra y es algo como extraño. Pues sucede que los espacios hay que limpiarlos, no solo el espacio suyo que usted tiene en el momento en el que está en su presente ahora. Si usted se va a mudar o si usted va a comprar un negocio, un local o va a rentar un local o un apartamento, usted tiene que limpiar ese espacio antes de usted vivirlo, antes de usted estar allí. ¿Por qué? Les explico. Cuando yo estaba estudiando diseños de interiores hace muchos años en mi país, me encontré con un libro muy curioso que me llenó de extrañez porque no sabía que había que limpiar los espacios energéticamente. Yo descubrí que cuando usted fabrica una casa o cuando usted compra una propiedad, ya sea una vivienda, ya sea un negocio, cualquier tipo de espacio, usted tiene que hacer una limpieza energética primero. ¿Cómo y por qué se hace eso? Se hace porque usted no sabe qué personas han vivido en ese lugar, cuál es la energía que se está moviendo en ese espacio. Si en alguna vez o en algún momento alguien falleció y el espacio no fue curado o limpiado de la manera correcta o si simplemente está ubicado en una posición energética que no es conveniente para ser habitado. Esto es bien fácil de hacer y hoy yo les traje algunas cosas, algunos elementos que podemos usar en el momento que vamos a limpiar los espacios. Es muy importante el sonido. El sonido de una campana puede ser el sonido de un pandero, puede ser el sonido de cualquier elemento. Por aquí yo tengo un elemento que es muy curioso que usted puede emitir sonidos. Los sonidos se emiten en las esquinas de los espacios. ¿Por qué en las esquinas de los espacios? Porque dicen que en las esquinas es donde se guarda la energía negativa. Cuando usted va a limpiar su casa es importante que usted pase la escoba o haga sonidos, ya sea con las palmas de sus manos, usted también puede emitir sonidos. Eso es muy importante. También es importante el olor. Yo aquí tengo una rama de sage, de salvia, que es algo que se ha usado desde tiempos antiguos para hacer saumerios. Esto es cuando usted va a mudarse. Antes de usted mudarse, usted prende, puede usar esto, puede usar lavanda, puede usar menta y usted limpia sus espacios. Es verdaderamente importante porque eso va a hacer que las energías acumuladas de otros tiempos, de otras personas o de otros ambientes sean eliminadas por el humo, por el olor y por el fuego. También traje un elemento que es un poco menos, menos práctico. Es un cuarzo. Es un cuarzo que se usa para limpiar los espacios. Pero es muy importante que su cuarzo esté limpio antes de usted usarlo. ¿Cómo limpio mi cuarzo? Pues usted coge su cuarzo, lo pone en agua con sal. Lo puede poner de una noche para otra o de un día para otro. O lo puede poner simplemente debajo de la llave, de la ducha, con agua corriendo para que le caiga agua, mucha agua después de haberlo lavado con sal. Los míos usualmente en los días de luna llena, yo los pongo en la parte de afuera de la casa, a que tomen toda la noche de luna llena. Eso los energetiza y los llena de pureza para su casa. Con eso usted simplemente lo pasa por los lugares donde usted quiere limpiar. Es importante, además de los elementos, lo que usted puede decir. Su boca tiene poder, su palabra tiene poder. Todo lo que usted diga y todo lo que usted decrete con su boca será hecho, sea positivo o sea negativo. Siempre les digo, mucho cuidado con lo que decimos, porque lo que decimos se hará. Entonces es importante que usted, cuando haga los sonidos, usted pida bendición para su casa. Usted pida luz para su casa. Usted le pida al padre en una oración simple y sencilla que usted quiere que su espacio esté libre de energías negativas. Que usted quiere que su lugar donde usted va a poner su negocio o va a vivir con su familia sea un lugar de armonía, que esté lleno de luz y que le pueda brindar a las personas que vayan a visitarla o a comprar en su negocio todo aquello que esas personas están buscando. Como siempre digo, las cosas no pasan mágicamente a pesar de que la vida es mágica. Tenemos siempre que hacer lo que tenemos que hacer. El momento que llega en el que le toca hacer su responsabilidad es parte de que todo el entorno se convierta en algo positivo. Y ya saben, no se vayan. Siga con Vida Grandiosa que seguimos con mucho más. Tenga un resto del día excelente.